Muy buenas gente, soy Drex de nuevo aquí en GTA y os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty World 2 en el cual vamos a ver lo que ha traído el nuevo parche que han puesto hoy mismo, el 1.06 Dependiendo de la plataforma en la que estéis, os habrá ocupado el nuevo parche entre unos 400 y unos 900 megas ya digo, varía mucho entre las consolas y también en la región en la que estéis pero bueno, más o menos ha sido un parche relativamente pequeño pero no por ello ha sido un parche pequeño en cuanto a novedades y cambios Así pues, no es que haya nuevo contenido, no es que haya novedades importantes en el juego pero sí que ha habido muchos cambios así que vamos a verlos todos ¡Empecemos ya! Como decía en la intro, parche 1.06 para Call of Duty World 2 un parche muy esperado porque el juego en general está yendo bastante mal a pesar de que estamos casi un mes después del lanzamiento Casi todos los problemas centrados en temas de conexión de que buscaba partidas muy muy lento que no teníamos los cuarteles generales poblados etcétera, etcétera pero sobre todo también otros problemas bastante importantes sobre todo en la plataforma de PC donde siguen sufriendo el tema de los hacks y parece que no se pasan del tema o que, no sé, no tranquilizan por lo menos diciendo que están en ello o algo por el estilo lo cual pues, lo veo un poco mal por parte de Slashhammer Games pero bueno, igualmente han estado trabajando muy duro estos últimos días y semanas para traernos hoy el parche que soluciona bastantes problemas y corrige diversos errores que tenía el juego tanto en PlayStation 4, Xbox One y en PC en primer lugar, cuando os metáis al juego vais a ver una diferencia bastante importante que sin embargo ya estaba en PC desde el lanzamiento y es que, en lugar de meternos directamente al cuartel general como era hasta ahora, nos aparece en el menú de seleccionar lista de partidas donde podíamos seleccionar partida pública, partida igualada, partida personalizada, etcétera pues bien, ahora aparece una nueva opción que es la de cuartel general ya digo, esta opción no es nueva en PC porque ya estaba desde el principio lo cual no entiendo por qué en consolas no estaba pero bueno, por lo menos ahora, directamente cuando nos metamos al juego no nos van a meter en el cuartel general esto es bueno, es malo sinceramente yo preferiría que me metiese directamente porque lo primero que hago cuando enciendo la consola y me meto al juego es ir al cuartel general a coger órdenes o a coger contratos, etcétera entonces, realmente yo pierdo aquí algo de tiempo pero comprendo que mucha gente a lo mejor no quiere pasar por el cuartel general no quiere ese tiempo de carga extra y quiere ya buscar partida directamente así que, digamos que es bueno aunque me gustaría que hubiese una opción al igual que hay para meterse directamente en el multijugador o en zombies o en la campaña pues lo mismo aquí para meterse directamente al cuartel general o que te aparezca este menú este menú para seleccionar la lista de partidas a la que quieres entrar pero bueno, para aquella gente que lo pedía ahí está, nueva opción, cuartel general igualmente, como hasta ahora, podemos meternos directamente con el botón de options en Playstation 4 y no tener que darle encima del cuartel general por si que caso estáis en otra zona el segundo gran cambio que vais a notar en el cuartel general es que ya está poblado ya empiezan a estar poblados todos los cuarteles generales si aún no lo está, pues salíos del juego y volveremos a meter seguramente ya os meta de nuevo y lo que dice aquí es que después de un montón de desteo han estado como tres semanas testeando este problema que realmente, pues, yo no notaba mucho problema anteriormente pero bueno, da igual pues han decidido habilitar estos cuarteles generales poblados y por fin ya podemos jugar con otras personas esto es una gran noticia porque por fin vamos a poder utilizar todas las funciones sociales que tenemos desde la galería de tiro también el foso uno contra uno elogiar a la gente habréis suministros delante de la gente bueno, realmente todas las funciones sociales que estaban pensadas para el día uno pues ya están disponibles ahora y en teoría sin problemas lo que vais a notar es que va un poquito a lo mejor con un poquito más de tirones este cuartel general sobre todo si tenéis mala conexión o si está totalmente lleno el cuartel general pero hay un problema que ha surgido con este parche vaya por dios, que novedad y es que si os metéis en el cuartel general yo al principio me metí y estaba solo pero igualmente aunque estéis solos o con gente os puede surgir este problema y es que vais a notar que va como muy bajo de frames por segundo como que va muy poco fluido a la imagen con respecto al juego como suele ir y esto es un problema que realmente pues me ha pasado todas las veces que me he metido al cuartel general y que a lo mejor no lo notáis en el vídeo porque a lo mejor no lo tenéis puesto a 60 frames por segundo pero si lo tenéis puesto a 60 frames por segundo vais a notar que va raro se ve un poco distinto a lo normal bien, la única solución de momento que he encontrado es irnos al cine y meternos y luego salirnos no hace falta que veáis ningún vídeo ni nada simplemente os metéis y salís y al salir vais a ver que ya funciona otra vez a 60 frames por segundo el juego y que ya vuelve a ir fluido ya digo, es una solución un poco, digamos, rudimentaria pero hasta que lo arreglen pues por lo menos tenemos una solución bien, eso por una parte en cuanto al cuartel general que digamos que es una de las partes más importantes y que más problemas tenía porque realmente estar solo pues, a ver, en algunos momentos mola porque tienes tranquilidad pero al mismo tiempo es un poco aburrido porque sin gente y sin amigos a pesar de que podías invitarlos y demás pues era un poco soso ahora ya podemos jugar con cualquier persona conocer nueva gente que es la función principal de este cuartel general y por supuesto cumplir desafíos un poco más fácilmente en cuanto al foso elogiar a la gente y demás bien, ahora pasamos con la lista de cambios en el multijugador en sí primero nos dice que ha solucionado problemas tanto de crasheos es decir, que se cerraba la aplicación automáticamente tanto en Xbox One como en Playstation 4 y también mejoras en la conectividad y en los servidores no sé a qué se refiere muy bien esto porque claro, nunca lo detalla simplemente dicen eso y ya está para decirlo y quedar un poco bien pero bueno ya digo puede que siga yendo mal el multijugador que no se entre en las balas etcétera, etcétera pero ya digo siempre, siempre, siempre por lo menos hay que darle dos meses a un juego después del lanzamiento para que la conexión teóricamente vaya bien y sin problemas no debería pasar siendo un juego tan potente como Call of Duty pero vamos a darle digamos dos meses para ver qué pasa luego solucionan un problema que evitaba que la gente pudiese entrar en partidas locales si estaban sin internet algo que no tenía sentido porque claro si que juegas en local es porque no tienes internet solucionan también el problema con algunos jugadores que les sacaba de las partidas o de las lobbies diciendo que había un error de conexión con el servidor o con el host ya digo esto no creo que solucione para siempre pero ahí está este siguiente cambio seguramente os va a gustar a muchos porque es algo que sufríamos todos los que jugábamos en grupo con amigos y es ese dichoso problema de la pantalla en negro cuando echaba para atrás de una lobby básicamente cuando estabas jugando con amigos y echaban para atrás de una lobby pues se quedaba la pantalla en negro y no podías hacer nada ni meterte en el cuartel general ni cambiar las clases ni nada tenías que esperar a que se metiese dentro de otra partida y así digamos internamente hasta que te salías directamente del juego y volvías a entrar para solucionar el problema era lo único que podías hacer teóricamente esto ya está solucionado así que gracias a dios podremos jugar con amigos sin problemas luego también soluciones en los marcadores también solución para el problema que teníamos todos que digamos que se le fue la pinza y es que habilitaron los puntos de experiencia por 3 y luego arde por 2 y eso ya está solucionado obviamente luego también exploits que hacía alguna gente en Estados Unidos porque allí el cuartel general estuvo por un lado durante algunos días así en plan de pruebas y demás y había un glitch que permitía matar a la gente estando en el cuartel general y esas bajas te contaban realmente podías subir de nivel podías subir de nivel las armas conseguir los tiros a la cabeza y claro era muy muy irritante porque la demás gente pues se moría y no podía matar a quien estaba matando y claro esas bajas y esas muertes realmente sí que cuentan así que te podían bajar la proporción simplemente por estar en el cuartel general así que ya digo esa gente supongo que la banerán y demás pero bueno por lo menos el problema ya está solucionado supongo que con esto también se refiere al glitch de prestigio que estaba haciendo los últimos días la gente que era hacer prestigio cada minuto en el cuartel general a través de un pequeño fallo en la interfaz y que te permitía hacer prestigio prácticamente cada minuto y claro esa gente va a ser reseteada es decir va a estar otra vez al nivel 1 en el prestigio 0 y lo van a banerar durante más de 2 días luego otro importante es que han solucionado los exploits en Point to Hawk en USS Texax en London Dogs y en Flag Tower no hice nada de Saint Marie du Pont que también había un exploit bastante grande pero bueno por lo menos se ve que está arreglado y que ya no vamos a poder meternos dentro de las paredes y de los muros ni hacer cosas raras luego también he solucionado el exploit del snaking que ya os comenté en el vídeo de que iban a traer este parche básicamente y que es una técnica muy molesta y que puede hacer que una persona pues sea inmortal por decirlo así solucionan también un problema con las granadas de humo no especifica cuál yo no he visto ningún problema con ellas a lo mejor es que al utilizarlas pues unas personas podían ver un poco más a través del humo y otras no no sé alguna cosa rara debía haber porque dice aquí que lo han solucionado y yo no he visto quejas acerca de esto solucionan también la racha de puntos de los paracaidistas que en modos extremos tenían la vida normal en lugar de tener la vida que tenemos todos en extremo y por tanto eran más difíciles de matar bueno aquí especifica todos los problemas que teníamos con los amigos cuando jugábamos en grupo que nos echaba que nos ponían partidas en negro que nos ponía en lobbies fantasma que no nos dejaba editar las cosas bueno aquí especifica como 4 o 5 pero bueno es referente a ese problema solucionado también un problema muy importante con la gente que hacía prestigio y que no le dejaba ni aceptar ni completar ni nada las órdenes y los contratos así que realmente ese problema afectó bastante gente y ya está solucionado también solucionan problemas de los que a mí me interesan bastante que es el tema de los desafíos que a veces no contaban bien por ejemplo los contratos diarios y semanales hay varios desafíos relacionados con eso y no estaban contando así que en teoría ahora deberían contar también desafíos que en el modo guerra en concreto no contaban también me afectaban bastante porque yo jugo mucho ese modo de juego así que en teoría hay muchos desafíos que no contaban incluyendo los de maestro de las acciones de desafíos que a veces conseguías todos los desafíos de esa sección y no te daban el de maestro una cosa bastante irritante y de la misma manera algunas órdenes que te pedían que hicieses X cosa pues a veces no registraba bien cada vez que la hacías y ahora ya está más o menos solucionado ese problema y ya finalizando con este tema de desafíos órdenes y tal un desafío muy importante de camuflaje que era el único que no funcionaba correctamente que era el camuflaje de nieve en el panzer wreck y esto es lo que evitaba que la gente consiguiese el camuflaje definitivo que es cuando consigues el diamante en todas las armas del juego y que se ha confirmado que en efecto es el camuflaje de cromado obviamente hay más cambios y soluciones a diversos problemas pero son muy pequeñitos muy concretos y tampoco son demasiado importantes como por ejemplo que no podías poner la bomba después de lanzar un molotov por ejemplo también aquella gente que juega en pantalla partida a multijugador de zombies también tenía diversos problemas y demás también han sido solucionados y en general muchas mejoras pone aquí de la interfaz así que no debería haber demasiados problemas ni cuelgues del juego por culpa de estar por los menús bien pasamos a una parte muy importante y es cambios en las armas realmente solo hay tres no es muy importante solo una arma realmente ha sido tocada y ha sido la bar si la bar ya había sido nerfeada es decir reducida en potencial en el anterior parche y lo han vuelto a hacer y esta vez con algo que realmente era lo importante el retroceso básicamente con este parche lo que han hecho ha sido aumentar el retroceso a este arma para igualarlo un poquito más al que tiene por ejemplo la FG42 que es un arma muy similar en potencial y en alcance así que digamos que es un parche un nerfeo necesario y que lo veo bien seguramente a muchos os encanta este arma lo sabéis siempre y vais a notar que hay más retroceso no es aquí el fin del mundo pero si que es un nerfeo que era necesario y que realmente equilibra bastante el arma porque es muy potente ya digo puedes matar de tres disparos prácticamente a través del mapa y si no si llevas gran calibre pues puedes matar de dos disparos uno en la cabeza y otro en cualquier parte del cuerpo así que era muy potente demasiado potente y ahora con este retroceso está mucho más equilibrada y luego los otros dos cambios tienen que ver con las miras seguramente mucha gente habéis visto que en los francotiradores o en la STC44 pues al poneros esta mira de zoom por 4 pues os aparecía que al apuntar la mira estaba en negro es como si no hubieses quitado la tapa de la parte delante de la mira y no pudieses ver a través de ella lo cual era absurdo y que con este parche ya se soluciona así que no vais a ver nunca más esa mira en completo negro luego un solo cambio en cuanto a instrucciones básicas y este tampoco es que fuera muy necesario pero es en preparación para el parche siguiente que lo que va a hacer es reducir el estremecimiento en todas las armas teóricamente esto debería llegar junto vale para que tuviese sentido pero ahora mismo digamos que es incluso negativo lo que han hecho ha sido empeorar es decir reducirle la habilidad de reducción del estremecimiento a la instrucción básica de dispuesto esta instrucción básica seguramente ya me habréis oído hablar de ella mucho la he comentado en varios vídeos básicamente lo que hace es dos cosas en primer lugar te permite usar un accesorio extra y por otro lado la más importante y por lo que la gente la usaba muchísimo era que reducía el estremecimiento cuando te disparan y eso es algo muy importante para ganar las batallas uno contra uno contra cualquier enemigo así que es una instrucción básica digamos que tiene efecto siempre y es muy positivo pues bien lo que han hecho ha sido reducirle ese efecto de reducción del estremecimiento y esto en teoría debería haber llegado con esa reducción global de todas las armas de ese estremecimiento así que tendría sentido en ese momento pero ahora mismo digamos que es peor porque el estremecimiento sigue igual que siempre y encima podemos reducirlo aún menos que antes así que preparaos para jugar muchas partidas en las que la mira se os vaya muy para arriba por culpa de que os disparan y no podáis evitarlo digamos tan potentemente como hacíamos antes con dispuesto en cuanto a zombies lo único que detallan es que ahora sí que podemos ganar los suministros había un problema por el cual los primeros 40 niveles no te daban ningún suministro ya sabéis que os dan cada 5 niveles os dan un suministro gratuito primero es uno normal luego uno raro etcétera etcétera todo el rato y en este caso salvo en el último nivel de todos los que tenían prestigio no recibían ningún suministro a pesar de que aparecía en pantalla luego iban a abrirlo y no lo tenían y finalmente cambios en el modo campaña que es para evitar que se pierda la progresión y que se vuelvan a bloquear ciertas misiones nada más en fin como veis son bastantes cambios son pequeñitos es verdad hay alguno importante que era bastante molesto pero digamos que las cosas más importantes como por ejemplo que ya está poblado el tema del cuartel general la bar la ha nerfeado etcétera son problemas que realmente afectaban y que hacían el juego un poquito más aburrido por decirlo así y ahora poco a poco van a ir mejorándolo ya sabéis que el próximo parche seguramente sea el día 7 u 8 de diciembre que es cuando empieza ese evento de asedio invernal tendréis el vídeo en la descripción y ahora mismo arriba a la derecha en pantalla por si queréis ver de que va ese evento y en teoría con ese parche pues llegarán muchas más mejoras ya digo siempre hay que darle por lo menos dos meses a un juego es decir hasta enero para ver si realmente pues ya va bien vale o va a ser esto igual durante todo su ciclo así que eso paciencia tranquilidad y veamos como mejora poco a poco este juego a pesar de que ya lo tenían que haber arreglado ya desde el día de lanzamiento nada más gente si habéis encontrado cualquier otro cambio que no esté listado en la lista o que realmente hayáis encontrado vosotros dejádmelo en los comentarios dejad un like si os ha gustado el vídeo por supuesto suscribiros para más contenido con los beauty activad esa campanita que es muy útil y nos vemos con más vídeos y más guías por supuesto aquí gente chao chau 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 Gracias.